¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en el baloncesto? Las lesiones más frecuentes en el baloncesto, como casi todos los deportes, afectan aquellas articulaciones que más se utilizan en ese deporte. Así, en baloncesto, como es un deporte de salto, habitualmente están más afectadas la rodilla y el tobillo. Son lesiones especialmente ligamentosas y en muy pocos casos suelen ser fracturas. También, como es un deporte donde se utiliza la mano y el balón, pues suelen tener lesiones en la muñeca, también en los dedos, las típicas capsulitis y luxaciones de los dedos y en las lesiones del hombro, muchas veces por inestabilidad.